que tal amigos aficionados al béisbol que gusto poder saludarles a través desde la cabina me encuentro con un personaje y digo personaje porque es muy reconocido en saltillo y en la liga mexicana a quien tengo el gusto de saludar al profesor jose félix martínez y la verdad estoy estoy emocionado porque profe hábleme un poquito cuál cuánto tiempo estuvo con el equipo del sarape dirigiendo las tradiciones bueno yo comencé en 1978 y pues me tocaron las ahí están muchas épocas el equipo de los arperos después me salí unos tres años pero no dejé de seguir a los arperos de saltillo porque tenía un programa que se llamaba la hora del béisbol que ese duró 19 años en forma consecutiva vino el coronavirus y quedamos en stand by podemos seguirme todavía yo creo que esto es tenemos una vida paralela con un amigo mío que es jesús franco garcía mi maestro jesús franco garcía de hecho lo escuchamos mucho profe y hay una frase que a mí me marcó y sé que a muchos en méxico el béisbol es para hacer amigos y sigue siendo así todavía sí 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 digo hablemos de béisbol porque el béisbol es para ser amigos sigamos siendo amigos y sigamos haciendo amigos a través del béisbol a través del béisbol sí por eso definitivamente entonces toda una vida con zaraperos hábleme de esos momentos gloriosos del equipo el sarape que le tocó ser parte a través de la crónica mira yo creo que fue importante que tuviera una proyección porque inclusive por dos años fui presidente del comité director del salón de la fama hace dos años en el salón de la fama de los tornistas deportivos de la república mexicana en el senado de la república de todos los tornistas el primero de coagulina entonces son méritos que se guardan uno por ahí también me dieron reconocimiento por 60 años de trayectoria periodística que el gobierno del estado también tengo el premio reinano por 50 años consecutivos también en la crónica yo aparte soy profesor pero también yo creo que lo mejor que me pasó de poder narrar por fin un campeonato de los arapéos ha sido una temporada regular este fue en el 2001 ese campeonato bueno el que traía el uniforme era el número 37 orlando sánchez el manager yo era director de la escuela secundaria técnica número 37 y yo nací en el año 1937 ahí está todas las coincidencias esas no es importantísimo eso y pues me tocaron pues juegos perfectos de juego de extraínse muchos con los sultanes de monterrey y con el equipo de los tecolotes aquella ocasión en que no se eliminó al equipo de los tecolotes a los arateros de santillo ahí estuvimos también en el 89 en el 89 precisamente iban a jugarse ya el encuentro pero eran en el foro duncan entonces este comenzó la ceremonia porque él cantaba en el himno nacional salvia desvolta y que ser un tormentón tremendo y no se puede ser nada entonces acudó hasta el siguiente día y entonces se empató la serie y finalmente siete juegos el equipo de los arateros pero la gran satisfacción también de estar en 1980 cuando el equipo de los arateros de sardillo se quedó en la temporada extraordinaria y eso es historia historia importante porque aquí en este estadio y en este sitio que estaba en ese entonces fui aquí estaba chihuahua no quisieron salir a jugar los dorados de chihuahua y mientras el equipo de santillo estaba platicando si seguían o no van a barrete de los lugares estaba en ese entonces con el equipo de los arateros héctor espino así una gran figura esa fue la única ocasión en 1980 habían hecho una triangulación primeramente héctor espino estaba con el equipo de laguna y de laguna se fue a moncloa y de moncloa se vino a saltillo jugó ese año de 1980 con los tres equipos de coahuila y aquí estaba con el equipo de saltillo cuando ahí en el logado de ellos estaban platicando si entraban si jugaban o no jugaban y como se tardaban allá estaba jimmy coli solamente sentado ninguno de los de chihuahua salió porque ellos iban a la huelga entonces voy les pregunto van a jugar van a salir o no entonces escuché don jorge torres caso estaba platicando con ellos dijo yo no sé si quieren jugar o no jugar si van a huelga no van a huelga pero yo les quiero decir una cosa si se van a la huelga mañana vayan a la oficina para pagarles toda la temporada completa porque yo los contraté para una temporada completa y no vayan a decir que no les paguen y si quieren jugar pues ustedes decían entonces dijo actor espino yo lo que tengo se lo debo precisamente a también salieron a red mora todos salieron y se decretó el forfe y entonces vino la temporada extraordinaria y el equipo de los aropeos activo afortunadamente terminó como cantón en un recorrido de 40 juegos sacando cinco de ventajas sobre los índices y fueron campeones campeonato que no reconocían pero pero trató sin eros dijo que se fue el campeonato del honor porque mantuvo la trayectoria sin interrupción de la liga mexicana no se cortó nunca la liga mexicana desde 1937 que se era número porque comenzó en el 25 entonces se ha cortado no ha parado una más que y después cuando vino la temporada de 2001 pues me tocó narrar los juegos de el equipo de los aropeos saltillo que fue campeón y luego bicampeón tengo las grabaciones en el 2010 y 2011 tengo las grabaciones de esos campeonatos y aparte de eso que hice un libro de los 40 años de los aropeos y el equipo campeón este libro bueno bueno sirve de muchas cosas voy a enseñarte que tengo este es el libro y puedes ver aquí excelente este es el libro una historia de campeonato jose félix martínez álvarez sarapero de sarqueño 40 temporadas de nuestro equipo campeones excelente y pues hay muchos detalles interesantes como aquel en 1987 que sarapero se anotó 27 carreras en un juego acaba de anotar 22 contra el equipo de bravo de león sí bueno pues este este fue contra el equipo de los mecas de tabasco que sí se llamaban los mecas de tabasco entonces este bueno pues éste es mérito mira hecho con las fotografías de colores entonces el ingeniero guadiana donde lo podemos adquirir profesor ese ese se hizo hace 10 años no estaba para ya se acabó ya se acabó ya se acabó tengo guardados quizás algunos por ahí este es la temporada de 1980 ahí están los jugadores ahí se puede ver a lo mejor si éste hector espino todos los que fueron campeones entonces tiene tres campeonatos el equipo de los sarapero de saltillo y el equipo de tecolotes pudo haber sido el primer tricampeón sí porque en el 55 si empezó 53 54 y el 55 pero se quedó en la orilla no ese es otro de los detalles yo saco estadísticas mira tengo de todos los records de los aramperos de saltillo un montón de anécdotas sucesos y como unas 800 entrevistas porque entrevistaba a los jugadores con este entonces entonces les tengo guardadas ahí compuse una canción que se llama cará pero vamos vamos a ver pero es el mundo y los chapis la grabaron y no esté si es un concurso es un dato curioso es un concurso y me dijeron tú no pudiste ganar porque estás con nosotros dentro de los aramperos y además el que ganó fue un trío que cantaba una canción de los aramperos y que ese no es ánimo para el estadio y fue la que se hizo popular también es así que en 1988 cuando fuimos allá volvieron los rojos del méxico dijo bariana vamos allá vamos allá y llévense al conjunto y lo llevamos allá para entrar en la canción no pues al fin de cuentas los diablos eran tremendos y los aramperos habían pasado pues muchas dificultades para llegar a la final y pues se perdió ese esa oportunidad del campeonato pero llegaron el bicampeonato sigue siendo el bicampeonato vigente y te decía yo que el equipo de los teclotes pudo haber sido el primer tricampeón de los tres primeros años fue campeón de los dos primeros y el tercero pues se quedaron y cuando dicen que los sultanes de monterrey son los campeones y campeones no son se llama industriales de monterrey con ese nombre de industriales de monterrey consiguieron el bicampeonato entonces son tantas situaciones a mí me gusta ir coleccionando cosas un gusto poder estar en la cabina del profesor josé félix martínez compañero y amigo también de don jesús franco garcía y aquí es un privilegio poder compartir desde su cabina estos datos interesantes como mi amigo jesús franco garcía este yo llevo detalles por detalles de todos los que están mal escritos bueno pues si de otra manera no lo puedes hacer qué fecha estamos hoy hoy estamos nada más y nada menos que a 13 de julio del 2022 aquí dice 13 de julio este domingo 22 en 1990 ingresan al salón de la fama ramón diablo montoya alfredo yaquil ríos alfonso de robinson amato maestro y tomás morales también un gran cronista fue esto fue en 1990 aquí todos estas estadísticas tengo el día que igualó a espino y aquí está la columna que hago bateando de aquí que es bateando de aquí esta es la columna que va a salida mañana el 14 de julio de 2002 hace 20 años o sea todo de mañana en campeche muere nelson barrera robinson a los 44 y este es todo de la historia les cuento aquí como se llamó el muchacho que tomó el muchacho que tomó la pelota del empate y cuando ya de Nelson barrera llegó a los 455 que dejó alejandro ortiz que fue de una parte de los tres bomboneros que tenía los tres mosqueteros que tenía no sé cómo se llamaron los secolotes de los dos laredos mira este me gustó traer cosas y detalles en los secolotes de los dos laredos mira aquí tengo siempre siempre hay que platicar en 1989 después de dos años llegó su campeonato número 5 había sido campeón entre 53 y 54 y en mil 50 y en 1955 tigres y nuevo laredo se enfrentaron quedaron en el primer lugar con promedio igual de 53 ganados 47 perdidos y entonces hicieron un playoff de tres juegos el primero lo ganó tigres 6 a 0 y el segundo lo ganó también 2 a 0 y entonces se quedó la oportunidad de ser el primer campeón y después de haber empezado en 1953 dicen el equipo que nació campeón los tigres y los secolotes en 1953 también fueron campeones campeones también y entonces este bueno esos son detalles interesantes él tiene muchas estadísticas muchos detalles tengo detalles y sucesos de béisbol en una enciclopedia mía como mil quinientos y setenta algo así y los dichos que se preguntan quiénes y cómo se llama yo vida entonces éste son yo que iba a tener un detalle también yo tengo como unas ochenta frases célebres de esa de esto no se acaba hasta que se acaba es la famosa entonces éste él se llama Pedro se llamaba Pedro tiene otro nombre también a ver si me acuerdo ahorita pero dice pues eso me lo pusieron a mí y decía yo yo me quiero dar a mi esposa el mejor regalo del mundo pero como no lo he encontrado las cosas dice que no lo decía pero que ya lo habían encontrado entonces esos detalles son sucesos estos tecolotes empezaron a jugar en el parque la junta a mí me tocó a mí me tocó cuando estuvieron en la viga del norte una ventanita que tenían por ahí iba a agarrar los tecolotes fueron en la viga del norte de Comila allí pueden empezar transmitir yo pues con los cardenales de salidas ¿hace cuánto prometo? ya lo vió ya lo vió ya ya lo vió ya lo vió ya lo vió debe ser como unos 60 años y yo nací en 1937 así que como lo vió mi amigo Chucho Franco fue un año 85 yo el 29 de este mes un grupo 85 años y seguimos vaciando de aquí porque esta es esta columna se llama Vacuiando de aquí ¿por qué le puso este nombre? ¿Por quién tiene el récord de más juegos seguidos bateando de hit en ligas mayores? Yo le digo. ¿Quién? Yo le digo. Ok, yo le digo. Yo le digo. Entonces, tenemos todos estos... Eso, dije, ¿cuál es lo más difícil? A ver, yo llevo 42 años bateando de hit, me voy a tardar, no lo voy a alcanzar, a lo mejor se tendría que ser hasta el otro siglo. Dígame, ¿quién influyó en usted para ser cronista? ¿En aquellos años? Muy buena pregunta y aquí está la respuesta. En 1955 y 1956, los niños campeones de Monterrey. Ahí estaba Ángel Macías, también Femais y esos muchachos en 1956 fueron campeones haciendo una trayectoria única porque no hay otro juego perfecto. así. Fueron 21 años dice Pepe Mais que fueron siete ponches y los demás fueron solamente elevaditos a paro. Yo estaba en el jardín derecho, dice, y no me llegó en un penáculo. Y luego, pues, Ángel Macías, pues, le dije yo a un locutor que estaba en el XNR de Nueva Rosita, oye, enséñenme a notar. Me gusta el béisbol. Empezó a surgir porque estos muchachos hicieron historia y es una historia a nivel mundial. Y ahí empecé yo. Y cuando empecé a narrar los juegos para el equipo de los cartenales de Salinas, fue una circunstancia, se fue el novista, Marcelo de Serra. No sé si, lo conociste. Su papá había comprado una estación en Montemorello, se fue y el gerente dice, pues, ¿se fue? ¿Para es lo que sé que narraba en el XNR? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quieren le entro yo? Bueno, pues, ahora le. Y entonces, el teléfono vio, ¿Cómo viene? Sígueme. Y entonces, ahí empecé yo. Pero tenía una situación. No lo podemos saber todo. Entonces, siempre que terminaba un juego, iba con un catcher que había sido catcher y uno que había sido pitcher y le dijo, dime en qué me equivoqué y qué puedo decir. No, no me digas que estoy bien porque no te lo agradezco. Te agradezco más lo que me digas qué hice mal y qué puedo hacer para estar mejor. Porque no está bien lo que estando bien puede estar mejor. Esa es una frase bien. Y, también te viene después de una frase esa. Tienes que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tienes que ser las cosas extra, algo extra. Porque si tú haces las cosas ordinarias, eres un ordinario. Pero si lo haces, pues no es guaystra, eres extra ordinario. Y es lo que queremos ser. Entonces, esto es un compromiso. Decirle a la gente detalle. Yo vengo y aparte de la crónica, vengo a hacer comentarios. A mí, en este mismo momento, me contrataron para venirse con... tengo todos aquí, datos, estadísticas. Y las tengo muerdas todas también. No son sacadas fuera de serie porque se me ocurrió, ¿no? Aquí están escritos y esta es la mejor demostración. Mira, aquí está, día tras día, día tras día, todos los efeméridos. un cuaderno lleno completamente de anotaciones. En este viene julio, agosto y septiembre. O sea, día por día. Todas las anotaciones ahí están. De los días, como están. Como están. Hoy estamos a día 3 y ya platicamos de los detalles importantes que en 1990, en julio 13, se inauguró el Estadio Monterrey. Sí, hoy está. En el entonces, con el entonces presidente Carlos Salinas de los Áries, en un terreno que pertenecía al ejército mexicano, pero que fue cedido al gobierno del Estado. Era un estadio para 27 mil aficionados que se puso en marcha con el campeonato mundial juvenil AA. Se había anunciado su construcción el 13 de septiembre de 1985 y se iniciaron los trabajos de construcción el 20 de noviembre de 1987. Monterrey jugó 37 temporadas en el Parque Cuauhtémoc de la Calzada Victoria. Yo estaba en la Normal Superior en Montemay y ahí hice mi Normal Superior de Maestro de Lengua y Literatura. Entonces, íbamos ahí a ver los Juegos de Béisbol. Y me acuerdo precisamente en la semana del pasado de junio. Y precisamente en un día frente al equipo de los Diablos el huevo Romo estaba frente a Héctor Espino y le manda un lanzamiento que lo hace ver mal y se levanta el público y aplaude Romo, Romo, Romo. Le manda otro lanzamiento parecido y ¡pum! saca la pelota por atrás en la barba del jardín izquierdo ahí había una cajetera y luego se para el público Espino, Espino, Espino. Son detalles que yo estaba y siempre y siempre a los Juegos allí en la calzada Victoria que es lo que decíamos en el parque Guauhtémoc y 14 años estuvo en el parque Guauhtémoc y famosa de 6 mil aficionados así y luego ya pues en 1970 se anunció ya que sí va a ser se tardaron un poquito pero terminaron haciendo los finales. Profesor, la verdad que podría yo seguirlo escuchando el tiempo nos está premiando para usted que tiene en un momento más que entrar al aire hábleme dos cosas para ir al final Andrés Mora Ibarra un jugador que representa mucho para Tecolotes pero también en Saltillo y hábleme de Andrés Mora ese el cañonero el gran cañonero de Río Bravo Andrés Mora se llama Andrés porque su mamá se llamaba Andrés después era un Andrés entonces no era esperaba que fuera una hija y no lo único bueno le ponemos Andrés Andrés Mora fue amigas mayores y yo le dije ¿por qué usas el número 27? o no sé me lo dieron yo peleaba siempre porque ya me quedé con eso aquí está el número 27 de Andrés Mora no está retirado hicieron un homenaje le dije tienes que tener un tipo ¿por qué tienes el número 27? porque entre Orioles de Mortimor y el equipo de Austinio de Klinla que estuviste diste 27 hombrones buenísimo dato usted sabe eso habíamos escuchado que era por los 27 hombrones pero antes de eso él lo pedía sin saber que había conectado 27 hombrones sí y le dije no que bueno cuando íbamos allá estaba con él pues muy amable como todos en el caso de los que entre Río Grau de Marcelo Martero Juárez Marcelo no hubiera sido si no es por su tío el mejor jardinero que existe de acuerdo a las estadísticas en la liga mexicana él jugaba short and top se llama o se llamaba Julio su tío y entonces salió un retazo le pegó en la frente se cayó y se desmayó y le dice el tío oye Marcelo vete al jardín central allá se tarda más la pelota en llegar y desde ahí empezó a jugar el jardín central y mira que es el mejor jardinero central de todos los tiempos en la liga mexicana increíble escuchar sobre Andrés Mora sobre alguien que lo vio jugar zaraperos en liga en las grandes ligas y en el equipo de coloctes hay un maestro a quien usted admira yo admiro y es su amigo también y él lo menciona mucho don Jesús Franco García hábleme de don Jesús Franco García para ir al final antes déjame decir de Alejandro Ortiz yo le dije Alejandro ¿y por qué no sigues tú jugando para pasarle el récord que tenía Espino y el récord que tiene Nelson Barrera dijo no lo voy a hacer porque los que hacen eso que rompen el récord de Nelson Barrera de Vector Espino se mueren hasta ahí que se quedan y ese es el detalle que puede ser mira ¿qué me preguntaban? don Jesús Franco García para terminar el tiempo un amigo mío siempre nos encontrábamos participamos en la crónica del año él ganó múltiples premios yo gané cinco y siempre nos encontramos nos daban mil pesos y un trofeo con temor pero eso no lo menos el mérito de ganarles a todos en todas las regiones eso fue sí y él un gran amigo me escribía hace tiempo yo escribía pero bueno pues dejamos de mandarnos yo me dediqué más al programa tenía un poco ocupado y todas las cosas tenía un programa establecido con primeramente la entrada el saludo las efemérides después los resultados de todos los juegos de todos los días y de ese día y luego terminaba con los saramperos de Saltillo y finalmente con una entrevista ya se pudiera hacer la entrevista que dio el batazo aquí en el término del juego o entrevistas de recuerdo que tengo como unas 800 grados quiero felicitar al equipo de saramperos de Saltillo por tener al profesor José Félix Martínez Álvarez todavía activo en la crónica a sus 85 años profesor está a punto de cumplirlos ya mérito ya mérito primero Dios que así sea y más ya se les quitó ese ya mérito ya mérito ya me voy a quitar el 29 de este mes te cuento lo felicitamos a la directiva por tenerlo una enciclopedia viviente y un cronista legendario un metocuerto yo le he quedado escuchando profe yo hoy que lo puedo entrevistar y platicar con usted créame que me voy muy contento de Saltillo le agradezco y esperamos volvernos a ver y le deseo lo mejor de los éxitos y que Dios lo bendiga y lo guarda volveremos con ustedes cuando nuevamente hablemos de porque el baseball es para ser amigos amigos así gracias desde la cabina con el profesor José Félix Martínez en el aula vamos a tomarles una foto acá que extra nos vemos Gracias por ver el video.